Hola, me llamo Antonio Forés, soy subdirector del área de audiovisual y director académico del grado de Comunicación Audiovisual y quiero hablarles de la absoluta necesidad de tener una plaza de técnico audiovisual en este campus porque mi titulación, por ejemplo, la titulación Comunicación Audiovisual tiene un montón de actividades que organizamos conjuntamente con la subdirección de cultura y sobre todo contando siempre con la capacidad de gestión y la valiosísima capacidad técnica de nuestro técnico Carles Madremain. Por ejemplo, solamente para nombrar algunos eventos especiales que organizamos en los últimos meses porque solemos organizar entre 10 y 14 eventos todos los años, todos los cursos académicos, por ejemplo, la mostra que ya entra en su décima edición en este mes de abril, el próximo mes de abril, es uno de los eventos más importantes de este campus porque da a conocer este campus y da una gran visibilidad a toda nuestra titulación. Jornadas de series televisivas que celebramos hace no hace mucho, hace un mes y medio. Tuvimos la semana pasada, por ejemplo, un profesor alemán, catedrático de la Freie Universität Berlin, Thomas Moss, y un largo, largo, etc. Por todo ello, creo que es absolutamente imprescindible que haya una plaza establecida para técnico audiovisual que no solamente gestione todos los eventos, es decir, la organización y supervisión técnica de los eventos, sino que además, dada la gran capacidad de gestión que tiene nuestro técnico, es capaz de llevar toda la agenda de todo el curso académico a la perfección. Por eso doy mi más absoluto apoyo a que se cree esta plaza. Gracias.